Y para gozar llegó Arizona Suabelita de mi vida yo te perdí La culpa es solo mía por dejarte ir Suabelita de mi vida yo te perdí La culpa es solo mía por dejarte ir Yo sé Isabelita que tú no regresarás Yo sé Isabelita que más nunca volverás Yo sé Isabelita que tú no regresarás Yo sé Isabelita que más nunca volverás Pues Isabelita te lo pido por favor Sabes que sin ti no podría yo vivir Vuelve Isabelita te lo pido por favor Sabes que sin ti no podría yo vivir Música Es Isabelita de mi vida yo te perdí La culpa es solo mía por dejarte ir Es Isabelita de mi vida yo te perdí La culpa es solo mía por dejarte ir Yo sé Isabelita que tú no regresarás Yo sé Isabelita que más nunca volverás Yo sé Isabelita que tú no regresarás Yo sé Isabelita que más nunca volverás Vuelve Isabelita te lo pido por favor, sabes que sin ti no podría yo vivir Vuelve Isabelita te lo pido por favor, sabes que sin ti no podría yo vivir